Hola, bienvenidos a la Hora del Código. Vamos a empezar hoy con este curso de Tinkercad, que es una herramienta que sirve para diseñar en 3D, en tres dimensiones. Antes de empezar a utilizarla, vamos a conocer un poco cómo crearnos una cuenta en esta herramienta. Si se fijan, tenemos este menú de entrada. Una vez, obviamente, que hemos buscado la página Tinkercad.com en nuestro buscador. Ponemos Tinkercad. Voy a borrar esto para que vean cómo aparece en el buscador. Elegimos esta primera opción que nos aparece y nos encontramos con el menú de entrada. Bien, aquí tenemos varias opciones. Como pueden ver, por ejemplo, en el final de la página tenemos la selección de idioma, por si alguien quiere utilizar la herramienta en algún idioma que no sea el español. Y en la parte superior, con lo que contamos, son con los botones para crear nuestra cuenta y en el botón de inicio de sesión. Son los dos botones que vamos a utilizar ahora. Si vamos al botón de únete ya mismo, es el botón que utilizamos para crear nuestra cuenta en Tinkercad. ¿Cómo lo haríamos? Estamos creando una cuenta personal en ese botón inferior. Y aquí es donde podemos elegir iniciar la sesión con el correo electrónico o con una cuenta Google que ya tenemos creada. Vamos, por ejemplo, a la del correo electrónico y aquí lo que nos va a pedir es que le indiquemos, primero que nada, desde qué país nos estamos conectando. A continuación nos va a pedir nuestra fecha de nacimiento. Yo soy bastante más viejo que ustedes, pero os tengo que avisar que cuando os conectéis, cuando pongáis vuestra fecha de nacimiento aquí y la página compruebe que sois menores de 18 años, les va a pedir que, por favor, agregáis el correo de algún adulto, vuestros padres, para que ellos desde su cuenta de correo verifiquen vuestra cuenta de Tinkercad. En este caso le daríais a Next y yo os pediría que pongan el correo y el password en el caso de que seáis mayores o el correo de un adulto y el password de un adulto para que vuestros padres puedan verificar esa cuenta de Tinkercad. Sea como fuere, en cualquiera de los dos casos, os va a llegar a ese correo un mail de Tinkercad pidiendo que verifiquéis vuestra cuenta. Una vez verificada, ya no tendríais más problemas, iríais a Tinkercad y ahí sí, en lugar de crear una cuenta, lo que haríamos sería iniciar sesión. Para iniciar esta sesión, lo que hacemos es poner ya nuestro correo y nuestra contraseña. Voy a tapar para que no veáis mi cuenta de correo. Ahora que ya he puesto mi cuenta de correo y mi contraseña, puedo entrar al menú de inicio de Tinkercad. Si se fijan, es bastante sencillo. Tenemos algunas pestañas referidas, por ejemplo, a la creación de clases para utilizar, para generar clases con alumnos, una galería de proyectos con proyectos de todos los usuarios de esta herramienta, un blog, una zona de aprendizaje y enseñanza que nos permite acceder a distintos tutoriales. Luego tenemos nuestro botón de sesión, en donde viene nuestro nombre y todas las posibilidades que podemos generar con ella. Y obviamente el cierre de sesión. Es muy importante que cada vez que dejamos de utilizar Tinkercad, cerremos la sesión para que no quede abierta y nadie pueda acceder a ella. Y lo más importante, el botón para crear un diseño. Cuando le damos a este botón, accedemos al plano de trabajo. ¿Qué es el plano de trabajo? Pues ni más ni menos que la superficie en donde vamos a colocar las piezas que vamos a utilizar a lo largo del programa. Lo que siempre recomiendo para utilizar este programa es que se hagan con un ratón. De estos. Un ratón externo. Puede ser un ratón inalámbrico, un ratón como estos con cable, da igual. Pero lo importante es que os hagáis con un ratón. Según mi humilde opinión, pueden utilizar sin ningún problema el pad del ordenador. Pero con un ratón siempre van a trabajar mucho más cómodos. El ratón es más cómodo. El ratón es más cómodo. Concéntrate en el ratón. De esta manera vamos a poder controlar mucho mejor el plano de trabajo. Por ejemplo, con el botón derecho del ratón, ¿qué hacemos? Con el botón derecho del ratón, lo que vamos a poder hacer es controlar los movimientos en 360 grados de esta herramienta. ¿Sí? Hemos tenido un salto de página y medio raro uno. Los 360 grados de este plano. Si se fijan, yo estoy moviendo el ratón y movemos por todo el plano. Ahora bien, no solamente podemos controlar los 360 grados del plano con el botón derecho del ratón. También si utilizamos este cubo superior, lo que nos va a permitir es hacer exactamente lo mismo. Con el botón izquierdo del ratón, podemos ver todas las caras del plano. Y lo más importante, que cuando prestamos atención a cómo se mueve este cubo, tanto moviendo el cubo con el botón izquierdo, como moviendo el plano con el botón derecho, siempre nos muestra la cara desde nuestra perspectiva en la que estamos viendo al diseño. Ahí estamos entre superior y frontal y podemos tranquilamente ver el plano. Con la rueda del ratón podemos hacer un zoom sobre el plano para verlo más cerca o más lejos. con el pad que viene en el ordenador también. Si hacemos así, o con los dos dedos, podemos acercar o alejar nuestro plano de trabajo. Y si presionamos la rueda del ratón, podemos mover el eje del plano. Vamos a ver ahora cómo empezamos a trabajar con las piezas en el plano de trabajo. Para trabajar con las piezas, lo que tenemos que conocer es este menú, que son las formas o las distintas piezas que podemos utilizar en Tinkercad. Tenemos formas básicas, textos y números, caracteres, conectores. Tenemos muchas piezas. Si se fijan acá, tenemos algunas piezas que ya están diseñadas. Yo siempre digo que sí, que son muy bonitas, que sirven si las queremos agregar a algo. Pero donde está lo verdaderamente divertido es en las formas básicas y en lo que podemos generar con ellas. ¿Qué es más difícil? Sí. Pero por lo general lo difícil es más divertido. Por ejemplo, cogemos un cubo. El cubo lo que nos permite es poner en prueba un poco todas las dimensiones que podemos trabajar con este programa. Por ejemplo, el cubo tiene unos controles de color blanco. Son unos cuadraditos blancos que están en las esquinas de la figura. Estos cuadraditos lo que nos permiten es controlar dos dimensiones al mismo tiempo. En este caso, dos ejes. Podemos controlar el eje X y el eje Y. El eje X sería este. Y el eje Y sería este de aquí. Entonces, podemos controlarlo con toda facilidad. Por otra parte, tenemos los controles que son los cuadraditos negros de los lados. Esos cuadrados lo que nos permiten controlar es una sola dimensión. O solo esta, o solo esta. Por otra parte, tenemos otro cuadrado en la superficie superior. Que solo nos permite controlar la longitud en el eje Z. Y tenemos otro que nos permite controlar la altura. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces podemos, sin darnos cuenta, tener la pieza, por ejemplo, como en este caso, flotando. Como está ahora. Pero... Y dale con los saltos de página. Pero ocurre que, si lo estamos viendo así, por ejemplo, no podemos saber si la pieza está flotando o está apoyada en el plano. De la misma manera, si la pieza está aquí, a veces podemos tampoco, también podemos no darnos cuenta de que está por debajo del plano. ¿Por qué es importante controlar que las piezas estén posadas sobre el plano? Bueno, bien. Porque la idea final, por lo general, de un diseño 3D, por lo general, es que acabe en una impresora 3D imprimiéndose. Todo lo que esté por debajo del plano no va a poder imprimirse. Porque va a estar por debajo de la cama sobre la que imprime una impresora. De manera que siempre hay que intentar controlar que esto esté en cero. Si os fijáis, aquí, ven, ese controlador que sale en este de aquí, ese controlador tiene que estar en cero. Entonces ahí nos está indicando que está apoyado en el plano. Vale. Voy a mostrar un par de funciones que tiene este programa y luego les voy a proponer un reto. No solamente se trata de lo que podemos hacer con una sola pieza, sino de la capacidad que podemos llegar a tener para transformar esas piezas. Por ejemplo, las piezas pueden ser sólidas o huecas. Ahora, cuando son huecas, no significa en ningún momento que tengamos una pieza que por dentro está hueca, sino que estamos generando un hueco. Por ejemplo, si yo mandase a imprimir ahora este cuadrado, en ningún momento se imprimiría nada. Porque estoy mandando un hueco. Y los huecos solamente existen si están dentro de un sólido. Un hueco en el vacío, no podemos imprimirlo. De manera que vamos a generar este sólido. Y por ejemplo, voy a coger este cilindro. Y con este cilindro voy a atravesar este cuadrado. Que seguramente, si me fijo, está por debajo del nivel. Pero no importa. ¿Por qué? Porque con este cilindro lo que quiero hacer es un hueco. Entonces, lo que acabo de generar es un hueco que está atravesando toda la pieza. ¿Qué voy a hacer para que este hueco quede finalmente dentro de este cuadrado? Voy con el botón izquierdo a seleccionar las dos piezas. Y automáticamente se me ha activado aquí un botón que se llama agrupar. Cuando los agrupo, lo que ocurre es que este cuadrado ahora tiene un agujero. Tiene ese hueco que le he creado en el centro. Vale. No solamente podemos hacer eso. También podemos unir dos sólidos. Si yo uno estos dos sólidos. Los selecciono con el botón izquierdo y le doy a agrupar. Se me ha generado un sólido que es la unión de esos dos sólidos. ¿Qué ocurre? Que si yo ahora quiero modificar algo, se me va a modificar todo al mismo tiempo. Y en proporción. De manera que si quiero modificar solamente este cilindro, tengo que darle a este botón de desagrupar. Una vez desagrupados, ya puedo modificar el cilindro de la manera que quiera. Bien. Hemos visto cómo agrupar un sólido y cómo agrupar un hueco. El sólido o el hueco puede ser cualquier tipo de figura. Puede ser, por ejemplo, una barra de texto. La barra de texto que está aquí. Vamos a imaginar que quiero borrar esta. La borro. Cojo una nueva barra de texto. Y la arrastro aquí. Esa barra de texto. Seleccionando la palabra text que aparece en este cuadro, puedo cambiarla por lo que quiera. Y si quiero que encaje dentro del cuadrado, lo único que tengo que hacer es adaptar el tamaño. Lo mismo que tengo que hacer es adaptar el tamaño. Bien. Ahora, puedo hacer lo mismo que con los sólidos y los huecos. Puedo agruparlos en sobrorrelieve. O puedo agruparlos en sobrorrelieve. Lo que tengo que hacer es coger solamente la frase. Vamos a mover esto aquí un poco. Y una vez que he seleccionado la frase, puedo estirarla un poco. A atravesar la figura de la base. Convertir la palabra, esto es muy importante, en hueco. Y volver a agrupar. Una vez que agrupe, lo que va a ocurrir es que en la plataforma, de la misma manera que el cilindro genera un hueco, el cuadrado también. Bien. Entonces ahora lo que voy a proponer es un reto. Quiero que diseñéis un llavero con un nombre. El nombre de quien queráis. Quiero que diseñéis un llavero que ya sea en sobrorrelieve o en bajorrelieve, tenga un nombre o una palabra. La que queráis. Pensad que el llavero tiene que cumplir con algunas normas. Tiene que ser lo suficientemente pequeño para caber en un bolsillo. Tiene que tener el tamaño aproximado de las llaves. Tiene que tener un grosor lo suficientemente alto como para que sea sólido y fuerte. Pero tampoco tienen que hacer daño a las esquinas. Por ejemplo, cuando cogemos una pieza que tiene esquinas, algo que tenemos que trabajar son sus propiedades del menú. Por ejemplo, el radio, que nos permite pulir un poco las puntas y las esquinas. Los pasos, que también nos permite modificar la capa intermedia de todos los objetos. Además, obviamente, de las características que ya habíamos visto, que son la longitud, la anchura y la altura. Entonces, que ese llavero no haga daño con sus esquinas, que sea lo suficientemente ancho para hacer un llavero y que no se rompa porque va a estar en el bolsillo. Que tenga el tamaño de las llaves, que sea cómodo de llevar y que sea bonito, que os guste. Entonces, para enganchar las llaves al llavero, podéis crear o bien un agujero que esté lo suficientemente cercano al borde como para enganchar. O podéis agregar cualquier pieza del menú de piezas que pensáis que puede ser útil para generar ese agujero por fuera del cuadrado. En lugar de estar dentro del cuadrado, anexar esa pieza como sólido. Y que nos sirva para enganchar las llaves a nuestro llavero. Bien, debajo de este vídeo os voy a poner la dirección de correo donde podéis enviar vuestros trabajos para que los podamos ver entre todos. Estamos ansiosos de recibirlos. Hasta la próxima.